Hola pues, estamos aquí en Alfredo del Mazo, en el municipio de Iztapaluca. Y bueno pues, estamos en lo que es el primer evento de... A ver, anda a distraer aquí la... Sí, sí. ¿Andamos armando qué? ¿Qué es esto? A ver, explícale esto de la cámara. Lo que va a ser Love Revolution, que es un evento para jóvenes, creado por jóvenes. Así es, estamos aquí en la delegación Iztapaluca. Y bueno, este es el primer evento que Priscila está organizando en la calle. Y decidimos salir de las cuatro paredes. Y ahora estamos, pues, trascendiendo en cierta manera. Y bueno, pues ya está el audio, ya tenemos el rap. Y bueno, pues vamos a tener varias cosas como rap. Vamos a tener rock, una participación especial, una bandas maravillosas, finas experimentaciones. Van a estar los de invasión también por aquí. Vamos a tener bastantes cosas. Y bueno, pues, esperemos que este evento sea de importancia. Y te queremos decir que tú también puedes lograrlo. Si te lo propones, ¿verdad? Donde quiera que tú estés, tú también puedes lograr hacer cosas que trasciendan. Así es que un saludo. Estamos aquí en... Iztapaluca. En el plazo. ¡Va, sobalad! Córtale, mi chava.